Se dio a conocer que las autoridades estudian la posibilidad de cerrar para las próximas elecciones el puesto de votación del barrio La Paz, ubicado en la CDB del Colegio Diego Hernández de Gallegos, debido a inundaciones registradas en ocasiones anteriores y que podrían poner en riesgo el ejercicio electoral para el presente año. El día de ayer la registraduría y la comunidad ediles de la Comuna 3 solicitaron una reunión de carácter urgente porque en estos momentos el puesto de votación del barrio La Paz se encuentra a puertas que pueda ser cerrado. Los argumentos que esgrime la registraduría es que el año pasado se presentaron dos inundaciones en el colegio para lo cual la administración distrital manifestó que se hizo limpieza a ese caño en dos ocasiones, reduciendo como tal el riesgo en un 90%. En estos momentos el caño presenta la profundidad del cauce bastante profunda con el objetivo de que las aguas puedan transitar tranquilamente. Alrededor de 14.000 personas se verían afectadas con el cierre de este puesto de votación. La administración distrital adquirió compromisos con la registraduría nacional para así evitar que este punto sea inhabilitado. Dentro de los compromisos que se obtuvieron en esa reunión está la visita técnica hoy. Vamos a estar todas las organizaciones que hacen parte de este comité electoral con el propósito de verificar qué arreglos locativos se puedan hacer y de esta manera evitar que la registraduría cierre este puesto de votación toda vez que se van a ver afectadas aproximadamente 14.000 personas que ejercen el derecho al voto en ese punto. Fernando Sanabria, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Paz, habló de la visita en la que estuvo el Ministerio Público, la Registraduría Nacional y la Administración Distrital en la que como comunidad expuso que las inundaciones se registraban por la sedimentación del caño del sector, mismo que ya está en óptimas condiciones. El señor rector hace solicitud de que el punto de votación sea trasladado hacia otro sitio, argumentando que no tenía accesos y que había una afectación a la inundación. Era cierto, la inundación se realizaba cada vez que había fuertes lluvias pero era por la alta sedimentación que contenía el canal. Pero ya gracias a Dios la limpieza se hizo, el retiro de la sedimentación se hizo total y adicional a eso se le hicieron cambios de tuberías a la escuela por parte de la rectoría. Entonces no hay ningún problema en este momento. Básicamente la visita se está haciendo para eso, para inspeccionar realmente si hay motivos o no para hacer el traslado del punto de votación. Que a mi parecer no sería lo más correcto porque aquí tenemos una gran afluencia de votantes y no creo que sería la mejor opción. La comunidad espera que este punto de votación no sea cerrado ya que afecta a gran parte de la Comuna 3 de la ciudad.